en punto de las veintiuna con seis horas por la señal de Fox Sports estaremos viendo a dos muertos al menos muerto que son los de Tijuana recibiendo a los hidrorayos del Necaxa señores, y me atrevo a decir aquí también esto alerta de survival gana Tijuana por ser el menos malo gana Tijuana por cero pobre Maravilla pues yo creo que también, los dos están bastante flojitos y creo que vamos a tener ahí la sorpresa de la jornada 1 por cero el colero le va a ganar colos y de visita me gusta 1-0 Necaxa también venga entonces aparte de que yo digo que alerta de survival con Tijuana voy como lobo solitario lobo solitario en este, yo creo que gana Tijuana porque creo que Tijuana juega un poquito mejor al fútbol o sea, de los dos muertos o sea, de los dos muertos creo que el menos muerto es Tijuana Necaxa debió ganarle a Querétaro sí, pero pues sí y también Tigres debió haberle ganado a tal y a tal y tal y dio ese campeón del mundial de club si no pasó o sea, entonces sí o sea, Tijuana va a ganar Tijuana va a ganar ¿cuál es tu pick experto, Luisito? doble oportunidad Necaxa paga dos ya ves, güey por eso, o sea, me imagino te digo pero bueno ¿cuál es tu pick? ¿cuál es tu pick? ¿cuál es tu pick?